Soy Conrad von Gessner, el inventor del lápiz, un instrumento que ha revolucionado la escritura y el dibujo. En 1565, publiqué una obra donde describí por primera vez cómo se podía usar el grafito, una sustancia de color negro y textura blanda, dentro de una envoltura de madera para escribir sobre papel. Me inspiré en el descubrimiento de una mina de grafito puro en Borroudale, Inglaterra, que se produjo cuando una tormenta derribó un gran árbol. Al principio se pensó que el grafito era una clase de plomo, y se le dio ese nombre. Yo fui el primero en reconocer su verdadera naturaleza y en llamarlo Antimonio Inglés. El grafito también tenía usos militares, ya que servía para la fundición de cañones. Estoy muy orgulloso de mi invención, así como de mi otra gran obra, La Historia Animalium, donde clasifiqué todos los animales conocidos.